Tengo que grabar. Muy bien, ahora sí, bienvenidos a la tercera parte de esta emisión semanal de Interfaces Educativas, de luego de presentarnos, ahora vamos a charlar durante tres momentos. Siempre en momentos es que entiendan por qué Interfaces Educativas, no es que se me ocurrió, le quise robar a Carlos Escolari la idea de interfaz, sino pensar efectivamente cuál es el recorrido mío dentro de la cátedra con los ayudantes, las ayudantes, les ayudantes. Luego hablaremos, con Agustina, vamos a presentar el concepto clave de hoy, tenemos tres encuentros, la clase de hoy, o el encuentro de hoy es para Interfaces, y luego vamos a hablar de la parte que a ustedes les interesa, que es cómo apruebo, cómo hago las vueltas, las cosas que ustedes no explico en el teórico, toda esa parte sabemos que les interesa. Los tres momentos, trataremos de darle 10, 12 minutitos a cada uno. Vamos con esto que es bastante rápido, pero que es interesante. Lo primero tiene que ver, sí, esto igual lo pueden leer en el programa, pero como dijo hace un ratito Juan, si no lo leyeron, creo que está bueno también hacerles el comentario de forma verbal, ¿sí? Yo soy docente desde el 2015, ahí me formé de alguna manera docente rentado, en términos de qué era lo que yo quería, luego de haber estado cinco años como ayudante, y luego de haber sido docente en Chubut un año, en una secundaria en Trevelin, dije, bueno, es mi momento para entender qué es lo que quiero como docente universitario. Y ahí hice mis primeras armas con Sofía Álamo, que hoy es también docente rentada, en una gran alegría, en otra de las comisiones, y María Eugenia González Ocampo, que es la ayudante de Caro, ya también en vías de tener su comisión, espero, en poco tiempo, ¿sí? Y ahí durante dos, tres años nos formamos y entendíamos qué era lo que nosotros queríamos como docentes, por eso pongo como hito Marco 2018, porque es donde yo empecé a ser docente solo, digamos, y empezar a armar equipos de cero. Y en ese año, digamos, con Lucas Mancini y con otros ayudantes que no están hoy, pero no es que los menciono porque está todo mal, sino porque están en otros universos, estuvieron muy poco tiempo, empezamos a trabajar con una nueva metodología de cómo pensar los encuentros, cómo lograr que las cosas que sucedieran en clase tuvieran, digamos, un sentido, una forma, digamos, dinámica, y que los incluya a ustedes en el proceso de aprendizaje. Esa es la razón por la cual entiendo que aparezco tanto en Facebook. Tiene que ver con algo pensado, diseñado, ¿sí? Mientras se siguen pasando los chivos en el chat, que me parece muy bien, ¿sí? Y en ese curso de verano empezamos a trabajar con algo que a mí me interesaba hace rato, todo bien, Pili, no pasa nada. Que tiene que ver con pensar, en esto que ustedes hoy ven en las comisiones, como distintas, ¿vieron que cada comisión tiene como su objeto de estudio? Bueno, es algo que nace acá en el curso de verano, que a mí me parecía interesante explorar, que lo propuse, lo testeamos en el verano, y después eso salió a todas las comisiones. ¿No? Como, justamente la idea de que ustedes nos digan cómo nos conocieron y la recomendación, al principio tenía que ver con dos variables, docente y horario. Yo digo, agregamos una variable más. Armar como si fueran mini seminarios, que el teórico realmente sea un espacio de teórico, donde ahí tenemos como la mirada general de la cátedra, y que después cada comisión empiece a investigar hacia adentro temas que les interesen. Entonces, dar una variable más, y que te haga dudar realmente, che, ¿con quién me anoto? A ver, este, no sé, Julito es muy bueno, es muy popular, genial, pero a mí me interesa la inteligencia artificial, y Julio no la inteligencia artificial. Entonces me voy a la comisión de Martín Kedikian, Gino Singolani, Victoria Carrizo. ¿Sí? También cómo sacar esa idea de que, bueno, me anoto por el docente, porque quiero promocionar, porque quiero hacer más fácil, porque es recopado. También agrega una variable que les interese, y que tiene que ver con esto que ustedes ven hoy de, bueno, temas actualizados. Es justamente, bueno, ¿qué podemos ofrecer en términos, digamos, como de mini-seminarios hacia adentro de una comisión? Entonces ahí hablamos un poco del transhumanismo, de la inteligencia artificial en ese momento, hablamos de fake news y posverdad, algo que Agustina trabajó muy bien, y en ese momento hicimos esta fake news, que fue excelente en el medio del verano, todos a las puteadas limpias en el grupo, porque pensaban que Posta venía Feynman, y éramos nosotros haciendo un poco de bulla en los grupos. No saben cómo entraron como un caballo todos, todas, todes. No quedó nadie pensando que venía Feynman. También hablamos de esto de mundo gafa, que está acá a la izquierda, que es esto que hoy retomó Estela, y en ese momento lo empezamos a plantear y a charlar, ¿no? Este día de mundo gafa. Y por eso, en ese mismo año, en el segundo cuatrimestre, con Lucas, continuamos y profundizamos nuestro formato de trabajo, y de justamente involucrar a los estudiantes en unas dinámicas donde la teoría, digamos, empezamos a hacer lo que hoy se conoce como clase invertida. Ya existía, digamos, pero nos parecía que era muy interesante que cuando nos encontrábamos en el espacio de prácticos, trabajemos, y que el teórico se lea en casa. Lean la teoría en casa, los primeros 15 minutos les contamos por qué está ese texto teórico, y después ponemos a trabajar. Entonces, hicimos plataformas gafa en el segundo cuatrimestre, en el medio de una toma, y salió algo muy interesante. Esa foto no es casual, no es porque es todo buena onda. Realmente fue un trabajo mancomunado con todas esas personas que ven ahí, y si ustedes entran a plataformas gafa en Instagram, van a ver que ahí hay un objeto de estudio, de divulgación y de investigación respecto a lo que pasa en la materia. Lo que hicimos fue armar una cuenta de Instagram, donde contábamos lo que íbamos haciendo semana a semana, donde partimos nosotros como docentes, como con Lucas, y después se agregó Majo, que fue una invitada que nos mandó Gino, que está en la comisión de Martín. Y lo que hicimos fue que al final de la cursada, la cuenta la manejaban los estudiantes. Ese fue el desafío del principio. Y la cuenta de Instagram es un espacio donde contábamos lo que hacíamos, donde también había información para que ustedes, por ejemplo, cuando iban en el Bondi, no habían leído, bueno, nosotros les publicamos el resumen del texto en seis fotos, y podían llegar por lo menos con el texto leído. Porque lo que nos importaba era cómo iban a aplicar esos textos en el trabajo. Pueden entrar a verlo, investigamos las cuatro gafas en ese momento, después, bueno, gafa, partió hacia el espacio de teóricos. En el medio de esa toma, yo estaba entrenando, lo dijeron los chiques recién, a este grupo divino que está ahí de estudiantes. Algunos no están, como Lucio, pero bueno, que fue partícipe. También está Enzo ahí escondido a la izquierda, atrás de Leandro, que es el ayudante de Mario en la comisión. Lo digo porque ustedes después van a rotar y van a estar con Enzo. Ahí está Tomás, que no me acuerdo quién era amiga de Tomás. Y bueno, ahí está también Emilia, Jan, Laila, Nico. Nico es ayudante, pero hoy está haciendo una maestría, así que no está con nosotros este cuatrimestre. Y retomo esto porque en ese contexto yo empecé a hablar ya de interfaz, porque ese año Carlos publicó, Carlos Escolari, publicó las leyes de la interfaz. Entonces, había algo ahí que ya estaba resonando y que me parecía que era interesante ir viendo, porque incluso el día que trabajamos en este curso de ingresos de ayudantes, la interfaz, lo hicimos en el medio de la toma. Nos metimos en el medio de la toma a discutir ese texto. Lo que hicimos fue un curso muy interesante, publicamos en varios sectores, en varias sedes, y uno fue ahí, estuvimos en un Starbucks, estuvimos en la escuela de Estela, estuvimos en la facultad, pero ahí empezamos a hablar un poco de la idea de interfaz. Llega el año pasado, cuatrimestre 2019, y Plataformas Gafa quedó como un tema de teóricos, que vieron hoy que Estela lo retomó, le gustó mucho esa idea que investigamos con Lucas, pero bueno, se fue de los prácticos, quedó en teóricos, y me tocaba con Agustina, con Tomás y con Guido, otro de los ayudantes, pero que ahora es tesista mío y escribe sobre videojuegos en InfoAE y en Amphibia, y está haciendo una tesis sobre videojuegos, así que sepan que si hay bien tesis en los videojuegos, cuando llegué a la tesina puede hablar conmigo. Lo que estaba bueno era pensar, bueno, Estela dijo, bueno, primero que a Estela le encanta el vínculo, le encanta el tema de, ahora no lo puedo hacer, pero en los teóricos Estela viene, te toca, te abraza, te hace juegos, va, viene, bueno, como la ven ahora en virtual, bueno, imagínensela en presencial. Entonces me dice, bueno, a vos te toca pensar los vínculos, la afectividad yo como corno hago, entonces, bueno, nos sentamos con Aus, con Tomy, con Guido a pensar, y ahí nace esta idea de pensar, no, lo importante no era solo el vínculo, sino la idea de lo vincular desde lo computacional, qué es lo que nos habilita ese vínculo, bueno, la idea de usuario. Y ese usuario está predeterminado siempre, todos ustedes en sus usuarios cuando arman su cuenta, hay algo predeterminado, hay una configuración inicial, por default, que se dice mucho, más que predeterminado se usa más por default, y nos parecía genial partir de esa idea y empezar a trabajar cómo se daba esa configuración. Entonces hablamos de comunidad, de política, de la idea de usuario, hicimos un montón también de proyectos, ahí abajo a la izquierda están los proyectos, si van al programa y hacen clic, van a ver las páginas, algo que a mí me parece siempre importante, y lo vamos a ver al final, es que todo lo que hagan se publique, todo lo que vamos a hacer, lo tienen que poder ver las personas. No me interesa que quede mi Google Drive hoy. Yo quiero que lo que ustedes hagan, lo puedan ver otras personas, y sea parte de su portfolio profesional, que el paso de ustedes por esta materia, por esta comisión sobre todo, les dé otra visibilidad, otras posibilidades, y que tengan un trabajo que puedan decir, che, me ha hecho esto. En esta comisión se aprueba trabajando, haciendo las cosas, no hay mucha más opción. Entonces, hicimos nada, de todo. Derivas, pueden entrar a verlos, está todo registrado ahí, tuvo una bitácora, fue un muy lindo año, fue un muy lindo trabajo. Y por eso, estos son ellos, en el curso de ingreso, luego que hicimos como una presentación, y esta foto me parece genial, es hermosa esta foto, por donde la veo, me costó recuperarla, porque en realidad la escena era esta. Estábamos, Alejandro no podía venir, principio de, creo que 2019, y bueno, le dije, bueno, te conecto, te conecto por videollamada. Entonces, estaban hablando con Alejandro, y Alejandro les dio unas palabras, bla, 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 y me pareció genial sacarse una foto desde ahí. Entonces, cuando volví a esta foto, dije, bueno, esto es un anticipo de lo que somos hoy, esto somos hoy, así cruzamos hoy todos. La única diferencia es que, en vez de estar uno al lado del otro, están encuadraditos. Entonces digo, bueno, qué mejor momento, qué mejor oportunidad, cuando tuvimos que replantearnos con, con, con August, con Emi, con Lean, digo, ¿qué hacemos? Porque obviamente me pasó de vuelta que mucho de lo que hablamos en Por Default, se fue al teórico otra vez, gustó, tomó, y dijo, bueno, vamos a hacerlo como parte de la cruzada, otra vez a repensar. Entonces dijimos, bueno, tomemos, ¿sí? Tomemos de parte nuestra esta idea del usuario, del vínculo, lo hablamos con Emi, que fue la primera que se anotó como ayudante de la comisión, y ella me dijo, bueno, me interesa toda la idea de política, me interesa toda la idea de comunidad. Entonces dijimos, bueno, charlando dijimos, hablemos de interfaz, volvemos a tomar eso y pensemos en cómo nos pensamos en relación, nuestros vínculos, a las interfaces educativas. Hoy, más que nunca, nos queda claro lo que está pasando en este momento, digamos, será hasta una una cursada meta, si queda en esta comisión, de repensarnos en términos de qué estamos haciendo, cómo se está dando, por qué se anotan 200 y quedan 50, por qué de los 50 ahora somos 60, qué pasa en el medio, quién habilita, qué no, cuáles son los hackeos, pensando en deserto, ¿no? ¿Cómo es que hay infiltrados? ¿Por qué hay infiltrados? ¿Están pensados los infiltrados? No, bueno. Para nosotros, en nuestras charlas, nos pareció genial que para poder pensarnos en ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que hay tres unidades y la última unidad es la universidad, dijimos, bueno, pensemos, nosotros como agentes, bien burdiano, bien de sociología, como agentes dentro de un instituto como es la universidad, y nosotros lo que queremos en esta comisión con ustedes es darles herramientas para poder pensar las interfaces educativas. Ahora vamos a retomar la idea de interfaz y de dónde partimos, partimos de un texto de Carlos Scolari, pero dijimos, bueno, ¿cuáles son los ejes que nos interesan que ustedes se lleven? La idea es que ustedes entiendan cómo analizar interfaces educativas, cualesquiera sean, y no es solo digital, porque por ejemplo nuestro programa, el PDF les mandamos, el Google Doc, los Sprayers, eso también es una interfaz educativa. Cada espacio, su casa hoy es una interfaz, por eso les preguntamos, ¿tenés tu espacio propio? No, las cosas que suceden, ¿cómo se conectan? ¿Tengo notebook? ¿Tengo celular? ¿Tengo cámara? ¿Cómo se conectan? El espacio de la interacción, el espacio donde nosotros estamos es parte de la interfaz, nosotros los vamos a ayudar a ustedes a que tengan herramientas, conceptos, y vamos a aplicarlo a un trabajo para repensar la interfaz, y por eso, esos son nuestros tres ejes, los que ustedes ven ahí, la idea de interfaz, la idea de política, y la idea de comunidad dentro de la universidad. Si bien los tenemos que separar por un tema de organización visual, los tres están en constante vinculación y en conversación uno con otro. Las próximas clases, hoy es interfaz, la semana que viene es política, y la última es comunidad, cada una de ellas van a estar siempre en constante conversación una con otra, y con lo que se va viendo en teóricos y con la idea de universidad. Entonces, esa, digamos, es como la presentación breve y formal. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro lo que acabo de explicar? ¿El recorrido? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hablamos de vamos a hablar de interfaces educativas? Buenísimo. Doy por hecho que los silencios es el mejor sí. Aceptaron términos y condiciones. Ya está, cagaron. Están adentro. Así que bueno, vamos a hablar de interfaz. Y el concepto de hoy, el concepto que rige esta comisión, es más, hoy creo que Estela dijo 10.000 veces interfaz, vamos a profundizar un poco en eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Agus. Esto queda agravado porque la veo de la compañera Pili que está tomando anotaciones y yo no estoy tomando porque como... Yo soy una manija, no me den bol a mí, ¿eh? No, está bien. Pilar es una persona que toma apuntes, toma sus apuntes. Sí, sí. Porque el chat no, el chat no van a sacar más nada que quesos, o sea, es lo último. Eso que dice Leandro, se acercó a hablarme porque me dijo, alguien que pone colorcitos mientras toma apuntes es alguien que es bastante obsesiva. Así que... Está bien. No le den mucha bola a lo que escribo, ¿eh? Está muy bien. Podés compartirlo, Pilar. Está grabando, yo soy un cármico. Sí, sí, sí. Sí, obvio, el conocimiento se comparte, si no nos sirve. Todo esto está grabado, bien Pilar, bien Augusto. Esto que ha grabado lo vamos a subir en partes a la cuenta YouTube de la cátedra y después lo vamos a ir agregando al final, ¿vieron de la página de interfaces educativas que les pasamos de la cátedra? Va a ver cuando todo hay grabado porque he vuelto, la idea de que este espacio sea para todos, o sea, que todos puedan... Para mí es casi como los mejores apuntes del mundo de esto. Una apunta audiovisual para poder verlo y después al examen así. Muy bien. Acá, igual a U, no hay examen, ¿eh? Acá hay un trabajo que vamos a ir a hacer. Bueno, eso, vos entendés, ahí vamos. Te entiendo, muy bien. Vamos a hablar de la idea de interfaz para eso, o para ello en realidad, vamos a ir hablando con Agustín y le vamos a contar qué es lo que entendemos por interfaz, qué es lo que va a decir Carlos Escolari de ellos, así que Agust, te invito para que agarres micrófono. Acá estoy. Para que vaya pasando, ¿sí? Sí, vos sabés que yo igual tengo como otra presentación, pero... Ah, bueno, vos tenés tus machetes como Pili, que están muy bien y yo los tengo también, como estoy con pantalla dividida, tengo tus machetes y tengo la pantalla, tengo todo. Bien, buenísimo. Bueno, vos vas avanzando a medida voy con el mío. Sí, tranqui, vos pasame, vos andá diciéndome pasar el slide cuando necesites, ¿sí? De una, sí. Bien, bueno, viene una parte así, medio teórica y quizás un poco densa, voy a ser un poco rápido también porque no tenemos tanto tiempo, pero igual queda grabado y cualquier duda nos pueden decir después. Como decía Julio, bueno, vamos a arrancar con el concepto de interfaz que nos parece clave en realidad para toda la cursada de esta materia y la idea y la idea es justamente, bueno, ver por qué es un concepto teórico la interfaz, me acuerdo que la primera vez que me la nombraron de hecho decía, bueno, pero qué puedo decir de la interfaz, de hecho no sabía ni muy bien cómo definirla, eso lo vamos a ver un poco, es bastante difícil definirla, pero bueno, el concepto lo agarramos del libro Las leyes de la interfaz de Carlos Scolari, que como decía Julio, bueno, en el 2017 y lo que él dice es, bueno, no hay ninguna teoría de las interfaces y lo que él intenta hacer en su libro es recuperar, digamos, testimonios de gente que ya haya hablado de las interfaces y además sumar su posición al respecto. Él dice que algo como que toma el concepto también para hablar justamente de lo que está pasando en la actualidad y dice, bueno, en 1950 el concepto clave era la estructura en el 60 el signo Saussure, en los 80 el discurso, bueno, Verón, y él va a decir en el siglo XXI vendría a ser la interfaz. Y para esto vamos a hablar de cuatro leyes del libro, bueno, justamente se llaman las leyes de la interfaz, un poco armando alguna teoría, y en la primera de las leyes él lo que intenta hacer es buscar una definición. Es sumamente difícil porque lo que dice es, bueno, hay un montón de metáforas para hablar de la interfaz, hace como un recorrido de algunas y llega a la final que es, la interfaz es el lugar de la interacción. Igual primero vamos a ir como una a una un poco para que puedan entender por qué usa la interacción y por qué va descartando las demás. Bueno, la primera es ver la metáfora de la interfaz como una superficie. Esto nace en, digamos, de 1882 es la primera vez que lo nombra un biólogo que se llama Botem Lee en su libro Hidrostatics que dice, bueno, la interfaz es la superficie de separación entre dos fluidos, ¿no? Y de hecho el diccionario de Oxford actualmente dice interfaz es una superficie entre dos porciones de materia o espacio que tienen un límite en común. y de hecho cuando aparecen las PC digamos las computadoras se va a hablar de una piel que transmite información sobre cómo usar un dispositivo. Acá vamos a ver cómo en esta metáfora digamos tenemos como un objeto estático, ¿no? Como una membrana una superficie una piel. En la siguiente metáfora para definir la interfaz habla de la interfaz como intercambio de información. Esta metáfora surge digamos porque la apropian ingenieres para definir un dispositivo material que permite el intercambio de datos entre dos sistemas, ¿no? Acá, bueno, también era una cosa material, lo podemos pensar por ejemplo como un USB, como algo físico que transmite información. Lo bueno que tiene esta metáfora es que ya hablamos no solo de algo fijo sino como una membrana sino como un puente, ¿no? Algo que transmite información. Eso está bueno para pensar la interfaz. La siguiente es la interfaz como conversación y acá nos vamos acercando cada vez más a la definición de interfaz, ¿no? Esta definición más o menos surge en los años 50, 1950 cuando se empieza a hacer teoría sobre la inteligencia artificial. Entonces hablamos de un diálogo, una conversación entre el usuario y la tecnología y lo clave de la conversación es que estamos hablando de que entre la tecnología y el usuario hay un lenguaje en común, ¿no? Para que se entiendan tiene que haber un código. Esto me decía también Julito cuando hablábamos hoy antes, por ejemplo en la comunicación entre máquinas se habla del protocolo, ¿no? ¿Es así, Julio? Sí, señora, eso sí. Perfecto. Y después, bueno, también en línea con esta definición que tiene que ver con la conversación, ya no se habla en realidad de comunicación entre usuario y máquina, sino entre usuario y la persona que diseña la máquina, ¿no? Que diseña la interfaz. O sea, hay una persona detrás de esa máquina. Eso es importante. Entonces la interfaz vendría a ser como la mediadora entre la máquina y el usuario. Si les parece en chino igual obviamente pregúntenme, porque no sé si todos entienden un poco o cuando les dicen interfaz qué les viene, pero a mí me viene como por ejemplo la pantalla, ¿no? Como por si no estaban teniendo la imagen de una interfaz. Igual vamos a ver que es mucho más que eso. Después, la cuarta metáfora que es de hecho la más difundida, la más extendida es la de una interfaz como instrumento, ¿no? Como el usuario utiliza la interfaz como una herramienta para hacer lo que quiere, digamos, con un dispositivo. Entonces, en esta metáfora estamos hablando como, bueno, de una prótesis, de una herramienta, de hecho, bueno, McLuhan lo nombraba antes, ¿no? En algún momento dijo que todo medio es una extensión o una prótesis de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ya sea el auto, que son las piernas, más, bueno, todo eso que hemos visto en algún momento con McLuhan. El problema con esta metáfora es que solo habla del usuario, ¿no? El usuario utilizando un dispositivo y acá nos está faltando la persona que diseña el dispositivo, ¿no? ¿Dónde quedó esa persona? Bien, y ya nos acercamos a la última definición, que es a la que más se le parece correcta a Scolari, que es la interfaz como lugar de la interacción. ¿Y por qué utiliza esta? Porque cree que tiene como los rasgos más pertinentes de la interfaz, ¿no? Esto de, bueno, hay una conversación, de hecho, además, engloba las demás definiciones. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se pueden manipular instrumentos, ¿no? Hablando de la instrumento, donde además se puede recibir información y se puede intercambiar información desde superficies, o sea, de esto de la membrana, de la piel, ¿no? Se puede hacer desde ese lugar y además se pueden establecer conversaciones. Y habla de interacción entre diversos actores. ¿Cuáles son los actores que están en una interfaz que interactúan? Bueno, los usuarios, las tecnologías, las instituciones, vamos a ver, y los diseñadores de esas interfaces. Es importante ver la interfaz como un entorno, no como una herramienta. Justamente porque la herramienta solo se utiliza. Y si nosotros pensamos, no sé, por ejemplo, en cómo utilizamos el celular o la interfaz, es en realidad algo que se vive más que solo utiliza. ¿No? Después, pensando, bueno, pasando ya a la siguiente ley, elegimos estas leyes sobre todo porque hay muchas más, de hecho, creo que son 10 en total, pero estas me parecen bien, las más pertinentes para hablar. ¿Ibas a decir algo, Juli? No, no, eso, que son 10, o sea, también para que tomes aire. Carlos lo que está tratando de armar en este libro, justamente, es establecer un campo teórico de, nada, de investigación. A Carlos se lo conoce mucho por la idea de narrativas transmedia, es más, él se reconoce a sí mismo como la viuda de las narrativas transmedia porque todo el mundo lo llama y él ya está harto y justamente busca en este texto ampliar una mirada, tener su concepto. O sea, él más, él tiene varios conceptos, la idea de hipermediaciones, él justamente trata de ampliar la mirada de Martín Barbero, es un autor bastante reconocido, Escolari, sobre todo en la parte semiótica, los que han cruzado semiótica seguramente lo habrán oído nombrar y como bien decía Agus, de todas estas leyes, que él trata de reunir, nosotros buscamos cuatro que a ustedes les sirvan y que además están entre ellas, conversan entre ellas, ¿sí? Vamos con la segunda, Agus. De una, sí. Bien, la segunda ley lo que dice es que las interfaces no son transparentes. Bueno, lo que dice Escolari es que los diseñadores de interfaces lo que van a querer es que esa interfaz sea lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque a la hora de utilizar, por ejemplo, Instagram, el diseñador no va a querer que vos pienses que estás utilizando una determinada interfaz, sino que directamente hagas tu trabajo sin estar pensando en eso. Por ejemplo, no sé, cuando escribimos en el teclado, ¿no? No estamos pensando que hay un teclado ahí donde estamos escribiendo, sino simplemente escribimos. Esa cosa de poder hacer nuestro trabajo sin que nos moleste la interfaz. De hecho, cuando nos molesta, por ejemplo, cuando no la entendemos, o cuando se nos tilda, o lo que fuese, bueno, ahí vemos a la interfaz, ¿no? Ahí ya no es transparente. Y lo que dice es que si bien el diseñador de una interfaz quiere que sea transparente, este es el mayor problema para los teóricos de la interfaz. ¿Por qué? Porque pensar que es transparente una interfaz es no ver que atrás de eso hay una persona que la está diseñando, o más de una persona, y que esa persona incluso está poniendo, digamos, su visión de mundo en esa interfaz, está viendo su concepción general de los procesos, digamos, de interacción de la interfaz. El diseñador es el que elige, el que decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una interfaz. Eso es bastante importante. Y si pensamos, la realidad es que la gran mayoría de las interfaces hoy en día están diseñadas o creadas por un grupo de personas que suelen tener las mismas características, ¿no? O sea, en... Sí, en... Son todos hombres, de estilo. Son todos hombres y blancos y una mina de casualidad ahí. Punto. No le des mucha vuelta. Podés ser... Podés ser políticamente incorrecta. O sea, podés decirla. Y bueno, son hombres y blancos heterosexuales la mayoría. Pero bien, hay una mujer ahí en ese caso que es Cheryl, que bueno, como para que puedan ver quiénes son las personas que están ahí. En el caso de Kevin y Mike son los cofundadores de Instagram. Bueno, después está Mark Zuckerberg, ¿no? que es el creador, presidente, CEO, fundador de Facebook. Cheryl es la directora operativa de Facebook y Omid es el presidente de Twitter y Jack es el cofundador y creador de Twitter. Como para que puedan tener una idea. Pero eso es importante porque, sí, si estamos pensando que todo lo que consumimos y lo que estamos la gran parte de nuestro día y de hecho vivimos con nuestras plataformas nuestras redes sociales están creadas por estas personas que no tienen en cuenta a todas las visiones de mundo sino las de ese grupo específico. Sí, y yo agrego una cosita más así ya pasamos a las leyes que siguen. Esto, esta captura de pantalla, ¿sí? Como dice August, no solo no son transparentes desde la visión de la persona, también desde la idea de código, que es lo que retomaba recién. Eso es lo que no se ve, digamos, si uno pone la herramienta desarrollador aparece eso. Lo mismo que vemos de una manera visual, por eso no es solo la parte, la interfaz es solo que eso uno toca, además, no es solo lo que está en la pantalla, lo que se ve. Es todo ese compendio, es toda esa experiencia y me dice August, la idea de interfaz es mucho más compleja que solo el lugar donde uno ve y toca, lo que te permiten hacer. Es eso también, todo lo que no podés ver y todo lo que no podés tocar. Tal cual, los algoritmos, de hecho, ¿no? Como eso es algo que el teórico necesita ver, que bueno, cuanto menos transparente, más difícil es. Bueno, pasando, digamos, a la sexta ley, esta ley es las interfaces no se extinguen, se transforman, nos pareció clave para pensar en la actualidad y sobre todo pensando en interfaces educativas, ¿no? Cómo pasamos nosotros de una educación presencial, física y hoy en día, bueno, virtual, necesariamente, un poco para pensar también cuáles son las continuidades con esa interfaz anterior, cuáles son las cosas nuevas, lo que dice esta ley es justamente que toda interfaz tiene dentro de sí interfaces anteriores, o sea, que jamás se extinguen, sino que, de última, se van transformando, hay una evolución de las interfaces, ¿no? Y incluso pensándolo no en términos de tecnología, sino, claro, nos queda muy poco tiempo. Estamos bien, tranqui, 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 o sea, nosotros vamos a terminar hoy con el tema y después vemos temas legales, tranqui, seguí explicando, Augusto. Bien, bueno, y la imagen incluso que está ahí es justamente de un telégrafo que tenía como interfaz anterior un teclado, ¿no? Esto dice Scolari, que el telégrafo se basó en un teclado, en un piano, al igual que la máquina de escribir. Bien, siempre hay una continuidad y descontinuidad en la evolución de las interfaces, y por eso nunca las damos por extinguidas, digamos. Si les interesa, hay un librito, Mediamorfosis, pueden entrar, buscarlo también, tiene leyes muy parecidas o similares en términos de, Carlos se ubica dentro de la idea de la ecología de medios, ese es como, digamos, su marco de referencia y de pensar justamente eso que decía muy bien Augusto, no es que, a ver, vieron la gran frase de la televisión, digamos, mató a la estrella de radio, canción, etcétera, con eso arrancamos el año que viene, sino que efectivamente conviven, están, son parte unas de otras, no mueren, se transforman. Bueno, pasando a la última de las leyes que les queremos comentar, y esta nos parece como la ley estrella de esta cursada, es la novena, que dice que el diseño y uso de la interfaz son prácticas políticas. Entonces, bueno, la interfaz se ve como un campo de batalla, de hecho, como un conflicto en el que se enfrentan, por un lado, la estrategia del diseñador o la diseñadora de esa interfaz, y por otro lado, las tácticas del usuario. Lo que dice también es que lo que piensa el diseñador, o sea, la idea que tiene de cómo se va a usar esa interfaz, rara vez tiene que ver con cómo finalmente los usuarios terminan usando esa interfaz. Y, de hecho, las interpretaciones que tienen sobre esa interfaz. Acá, como me gustaría decirles una cosa de Michel Deserto, que de hecho lo nombramos hoy, que dice, bueno, ¿qué es la táctica? Es un recurso del débil para contrarrestar la estrategia del más fuerte. Y esto lo vamos a pensar muchísimo en esta cursada, porque, bueno, los usuarios hacen usos desviados de esa interfaz. Y eso es importante también para pensar, para, bueno, no sé, para en algún momento pensar cómo se puede hackear la interfaz, ¿no? Y salir un poco del default. Del por default, no del default. Y, bueno, en realidad, justamente para que puedan entender un poco más esto del campo de batalla y de los actores que están dentro de una interfaz, tiene que ver, por ejemplo, que los usuarios y los diseñadores, bueno, se encuentran en esta interfaz, discuten, llegan a acuerdos o los rompen. De hecho, bueno, cada vez que aceptamos un término y condiciones, estamos aceptando un acuerdo, un contrato con la persona que diseña esa interfaz. Y en este sentido, en esta lucha, queremos también pensar en que el sentido de las interfaces se construye de manera intersubjetiva, ¿no? Finalmente. O sea, no es una bajada de línea, sino que se va construyendo entre usuarios, tecnología, diseñadores, instituciones. Y bueno, de acá partimos para pensar nuestra cursada y lo vamos a seguir viendo en comunidad y en política, justamente para pensar esto, el hackeo de las interfaces, incluso pensar, bueno, hoy en día no podemos tomar facultades, casi que no se pueden, no podemos manifestarnos, bueno, ¿de qué manera lo podríamos hacer desde la virtualidad? Y eso es un poco lo que tenemos para hoy. Sí. Ahí... Estamos bien, quedan dos minutos, estamos joyas de tiempo. Está muy bien, Agus, gracias, la verdad. Para complementar lo que decía Agus, esto, ¿sí? Cuando hablamos de la interfaz como toda interfaz es política, lo que está diciendo Carlos es hablar de la política no desde los partidos, olvidémonos de esa noción. La idea de la política como un espacio de gestión de las decisiones, de la información, de que de repente ustedes entran a una web, es más, tuve que entrar desde navegador privado, y te digan, che, hay cookies, ¿sí? Tenés que hacer click acá. Y además, miren la decisión, o sea, miren dónde está, en chiquitito, no se lee, como los términos y condiciones, ¿no? Bueno, o sea, te avisamos que hay cookies, pero no queremos tampoco que leas y te enteres. Pero no es solo tecnológico, como dice muy bien Agus, ¿sí? Para tratar de retomar lo que decía José. Cuando hablamos de la interfaz como espacio político, es de, bueno, ¿cuáles son los elementos que la componen? Es esto, es también ver esto. No sé si todos cursaron en ramos o llegaron a cursar en ramos, yo cursé en ramos, ¿sí? Y entender que la interfaz política es compleja porque hay actores y porque no solo son sillas, también puede ser esto. Fíjense, el mismo espacio de dos formas distintas, ¿sí? Agus recién decía, no se puede tomar más la facultad. Desaparecen las sillas, aparecen las personas, y acá está la interfaz, las manos levantadas. ¿Cómo es una toma? ¿Sí? ¿Cómo es una asamblea? ¿Cuáles son los elementos para poder navegar estos espacios? ¿Sí? Entonces, nuestro interés para ustedes en esta materia, en estos tres encuentros que tenemos, después ustedes se irán a la otra comisión y después volverán con nosotros para realizar un trabajo práctico, es que justamente se lleven herramientas que les permitan poder aplicarlos y aplicarlas en cada una de las instancias, que son tres. Como nos queda un minuto, lo que les voy a proponer para que también vayan a descansar, que ya estamos, fue un buen encuentro hoy, yo me voy a quedar un rato más solo y les voy a grabar un video extra, ¿sí? Con la parte de los legales de la cursada y se los voy a subir para que ustedes lo vean mañana, pasado, y me hagan preguntas a mí y a las chicas por correo de los...